Pero la polémica en torno a J Balvin no termina porque su nuevo video, Perra, fue censurado por machistas. ¡Qué bueno! El cantante J Balvin nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, tras ser juzgado de machista y racista por su más reciente videoclip titulado Perra, el cual fue retirado de una famosa plataforma digital tras los señalamientos en contra del reguetonero. Vengo a hablarles del video de Perra. Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos, en este caso Tokisha, una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación, por eso estoy aquí dando cara, hablando al respecto. Balvin ofreció disculpas a su madre por el tema, y es que el cantante fue duramente señalado por grupos feministas, ya que la letra de la canción denigra a la mujer y el trabajo que se ha venido realizando en los últimos años en contra de la violencia de género. De verdad que yo celebro enormemente que hayan hecho esto con este video. Y les voy a decir algunas cositas porque no es que no me desagrade la música de J Balvin, pero a mí me hace pensar que todo esto lo hace por publicidad. Les voy a explicar por qué. Él ya ha protagonizado en repetidas ocasiones diferentes acontecimientos en los cuales puede llegar a pensar esto, porque después sale el señor pidiendo disculpas a través de sus redes sociales. Recordemos que hace ya algunos años puso un mensaje en sus redes sociales donde defendía al exnovio de Rihanna, que al parecer la había golpeado. También se fue un suceso este público, lo criticaron y después ofreció disculpas. Después fue lo de los cubrebocas, que fue como que en burla o haciendo alusión a lo del coronavirus. También él dijo que supuestamente él no había autorizado, pero salió de sus redes sociales. Posteriormente, ¿qué hizo? Volvió a salir a través de sus redes sociales a ofrecer disculpas. Después sucede lo de los Latin Grammy, quien el señor en algún momento y varios años fue nominado por varias ocasiones en los Latin Grammy, que el día de hoy no haya figurado. Eso es cosa completamente diferente, pero no figuró como en años anteriores. En años anteriores en total eran como 18, creo. Pero al final fueron varias. Y ahorita el video de perra, que a mí en lo particular sí, bueno, no me pareció. Vi algunas escenas y nuevamente el señor sale a sus redes sociales a ofrecer una disculpa. ¿Publicidad o no? Yo creo que es tonto. Yo creo que es tonto y que no está ubicado en la realidad y que hace las cosas muy atrabancadas. Yo creo que es un cuate que tiene muchos problemas. Yo creo, no soy citólogo ni pretendo. Que tenía problemas de depresión. Problemas emocionales de... Pues emocionales. Sí, y generar o gastar todo el presupuesto que se gasta en un video no me parece una estrategia de publicidad. Me parece un error terrible. Y para que tú tengas que ofrecerle disculpas a la mujer que te parió por la canción que estás presentando, híjole. Ahora, es una... La primera vez que lo hace, ya lo ha hecho constante. Sí, pero es una serie de malas decisiones de J Balvin y de su equipo, porque obviamente J Balvin no se puso a dirigir el video. J Balvin no fue el que le... Pero no se puso. Sí, claro. Pero yo creo que él lo palomea. Él dice sí o no. Sí, claro. Es una mala decisión de él. Ahora, en cuanto a esta disculpa que lanza y que dice que viene todo el contexto mal. Pero si J Balvin está viendo eso, como dice Gus, en ese momento dice yo no lo autorizo y me bajo del barco y no agarramos otra cosa. Si algo se ve padre, me parece divertido, la gente no lo analiza tan profundamente, porque luego ya somos mucho de la generación de cristal. Pero este video sí me parece bien feíto y no se trata de decir no, hay que meter a la cárcel a J Balvin. No, no, no se trata de eso. No hay por qué meter a la cárcel a nadie, porque luego se dicen tonterías por decirse. Pero sí creo que es un grave. Al fin de cuentas, tú decides que escuchas. Importante nada más comentar que Bad Bunny, Arcángel, Maluma, Nicky Jam y J Balvin entre los 12 versos más ofensivos en la historia del trap. ¿Ok?